Música Aquí estamos en un domicilio, en una mesa acá sentada, que hay muchísima historia. Decía mesa afuera porque deberíamos conocer mucho más de gente como personas tan valiosas en la cultura como Armando Nelly, y se conocen muy pocos, pero nos van a contar seguramente ustedes, que son parientes directos, que saben muchas cosas de él, ¿puede ser? ¿Pero no? Sí. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien. Disfrutando del canalcito de China. Pero acá está el niño, acá está el niño. Sí. Yo decía Armando Nelly, y poco se conoce de él, será por la falta de importancia que le damos a través de las enseñanzas, de las escuelas, eso. Y yo estuve leyendo un poquito sobre él, y un grosso de verdad era, un grosso de verdad. Le voy a preguntar a la dama primero, a Mecha, ¿quién era Armando Nelly? Armando Nelly era hijo de Justina y de Francisco, los dos eran Justina Nelly y Francisco Nelly, que vinieron de Italia con un hijo mayor, que era padre de Armando, que se llamaba Miguel. Y vinieron a Esquina, ellos establecieron acá y tuvieron un hotel, que era una casi cuarta manzana, que está frente a la plaza, 25 de mayo, que vendría a ser desde lo de Albina Morel, para que vos tuviste la vuelta, todo, hasta allá. Todo eso era, todo eso era el Hotel de los Nelly. Esos eran los padres de Miguel, que Miguel, eran cinco hermanos, Miguel, Marieta, Doménica, Benedetta, Flora y José. Armando Nelly es nacido en Esquina, en Guayquiraró, ¿en qué parte? No, 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 no. El Google dice en Guayquiraró, pero no, él nació en Esquina. En Esquina. Sí, en Esquina nació. Él nació acá y su casa, la casa de él es donde hoy está Viabai, digamos. Esa era la casa. Ah, mirá vos. Estamos hablando de su fecha de 1916, creo que decía. 1916, 28 de octubre. Ajá. Porque dice que se interesó por la música de muy chico. Yo lo que decía era, él ya comenzó a estudiar en Esquina, como era, había en ese entonces acá en Esquina, porque estamos hablando de... Autodidacta fue él, ¿no? Pero de una familia de músicos y medio artistas, todos. Y Eduardo era músico. Músico, el hermano de él, tocaba el arpa. Ajá. Hay otro hermano que muchas veces de Luyín, o Luis Nelly, ustedes van a encontrar por ahí en las informaciones, que Luis también tenía canciones con él. Eduardo está y eran los... y Raquel, que era la mujer, era folcloróloga. O sea, no solo que era profesora de folclore. La hermana, no la... La hermana, claro, la hermana, era este... se dedicaba al folclore y a la investigación folclórica. Porque todos los libros de ella están editados y demás. O sea, que toda esta gente se dedicó a... justamente al arte. Al arte y al arte de su cine. Y bueno, ahí también surgió... bueno, mi abuela, la doña Dominga, Nelly, que tuvo 30 años en su academia de danzas folclóricas acá. ¿Cómo habrá sido en aquel entonces eso, Jorge? ¿Cómo te imaginás vos? Y, por ejemplo, yo tengo... de mi abuela, tengo los recuerdos de lo que ella me contaba, ¿no? Realmente, terminaba... ella era docente, fue maestra y directora en la escuela 621. Y terminaba vacaciones, el periodo de clases, y ella se iba a estudiar folclore todo el verano a Buenos Aires. Ah, sí. Con su sobrina. Con su sobrina, con tía Raquel. Y no con cualquiera, con Andrés Chazarreta. Sí. Ellas son, no de santos amores, sino de la niña... Claro, tía Raquel, profesora de folclore, tía China. Tía China también. Tía China también. También profesora de folclore, o sea, todo era... mucho folclore en la familia. Mucho, claro, sí, sí. Él viaja a Buenos Aires, ¿no? Él se va a Buenos Aires y tiene artistas, tiene... Ahijados músicos, que son muy importantes. Era muy amigo de Coco Marola, ¿no es cierto? Sí. Pero tiene él, por ejemplo, Antonio del Rago Ross y su ahijado musical. Ramona Galarza, que lo admiraban y lo querían mucho. Este... así que... y tiene premios, montones de premios. Él escribía... Sí. Aparte de ser guitarrista, era autor, digamos, ¿él escribía las canciones? Él escribía las letras. Las letras. Y tenía una persona que se llamaba el Yaguaron, que era el coronel Perkins. El coronel Perkins. Que le corregía y le hacía las músicas. Ajá. Y le tocaba el piano también, ¿eh? Mirá. Pero es todo autodidacto. Sí. Sí. Después empezó a conocer algo de música, este... Ajá. Pero sus inicios son de... de oído, digamos. Mirá, qué bárbaro, ¿eh? Él comienza... yo leyendo un poquito, comienza a meterse un poquito en Buenos Aires, en la parte de... con los músicos, era... colaboraba como... en las orquestas, él como guitarrista. Y ahí comenzó a conocer a más gente importante. Sí, además tenía... tenía dos salones, ¿no, Jorge? Uno, el Salón Princesa, donde él vivía, que tenía Plata Baja y Primer Bicio. Puede ser que haya sido el creador del Salón Princesa. Sí, señor. Ahí vivía. Qué barba. Porque creo que hasta existió o existe en Buenos Aires el Salón Princesa. Sí, sí. Ahí se bailaba. Abajo se bailaba tango, qué sé yo. Y arriba era Chamanón. Todo Chamanón. O al revés, no me acuerdo bien, pero... Este... eran los salones. Y después tenía otro en... en la provincia. Y después tuvo cargos muy importantes, como por ejemplo, este... él fue interventor de Sadaíc. Tiene una película por la cual le subió un premio, una película que... todo era el Chapamé. Y es importante saber que a él, en la provincia de Corrientes, cuando Corrientes cumplió la capital de Corrientes, cumplió 400 años, en el año 1988. Siendo gobernador Leconte y vicegobernador era Fériz, Gabriel Fériz, emitieron una serie de documentos donde... todos culturales, donde sobre el rasguido doble, o sea, nuestra música autóctona, nuestra, típica, se hace el estudio sobre el chamamé. Y él aparece dentro de todos estos estudios y las obras que aparecen como homenaje a los 400 años de Corrientes, como una de las figuras más importantes, Armando León. Armando León. Armando León. En el Murcia se alistó Brilló su sable en Albuera Y también brilló el baile ¿Cómo te acordás, mi chinita Del puente Pessoa Donde te besé Que extasiada en mis labios Tú me repetías No te olvidaré Creo que hay falta de interés Yo fui profesora de música Y bueno, nosotros cuando Dábamos música teníamos la obligación En nuestro programa De dar folclores de la provincia de Corrientes Yo me acuerdo, Jorge lo sabe Porque él también lo ha hecho en Buenos Aires Nosotros tenemos La historia de San Martín Escrita por Armando Nelly La historia de San Martín Escrita por Armando Nelly Hecha canción Entonces nosotros preparábamos eso Pero se permitía en la escuela Que la era obligación Que nuestra música autóctona Folclórica Lo que es nuestro De nuestro país Era aquello que se presentaba O que presentábamos nosotros Era la nascencia La nascencia de una canción de Armando Que cuenta el nacimiento de San Martín Después tenés La verdad ¿La has escuchado o no la escuchaste? Para que me estoy Me estoy pensando lo que me estás diciendo ¿Cómo, cómo es? La nascencia La nascencia Dice Con acento indio suena en Yapeyú La canción de Cuna de Rosa Guadalu Belén 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 Argentina Porque nos dio al Redentor Cuna del dueño y señor De la América Latina Tierra propicia al amor Y a los ensueños ardientes Vayan hacia ti mis lirios Altiva y dura corrientes A perfumar tus martirios Y a proclamar tus valientes Encrespó su lomo el río Sacudiendo el higuerón Es eso Qué bueno Es de Armando Te pregunto a vos Jorge El parentesco con vos ¿Cómo viene? O sea Mamá Y tío Armando Son primos hermanos ¿Sí? Igual que mi mamá Claro El mismo parentesco Pero él tenía una especial Este Un especial afecto por mamá ¿Sí? Tal es así que yo me llamo Jorge Armando Sí Este Fue porque Armando Alejandra Este Mi hermana Alejandra Brue Ella es la Ahijada de este Armando Y de este el honor ¿Sí? Es muy cercano con nosotros Este Yo iba a parar al Salón Princesa Por ejemplo Ahí íbamos los veranos Después íbamos con tío Armando A Mar del Plata A Mar del Plata nos íbamos Este Sí, sí Éramos muy cercanos Porque de los sobrinos Yo como yo estaba muy metida acá Yo también estaba muy metida con él ¿Vos cómo lo recordás a él? Como una persona muy alegre Muy humilde Muy humilde Pero muy alegre El charachero Que si te podía dar las manos O sea, te llevabas Vamos, vamos, vamos Y esquina Era su lugar Por eso Esa canción que le escribe Llegando a mi pueblo Le escribe perfectamente ¿Cómo se entra? Sí, sí, sí Llegando a mi pueblo Chamamé Letra y música De Armando Aneli Cruzando el Guayquiraró Me sorprendió Sarantí Después el arroyo belga El pueblo donde nací Sus costas bañan corrientes Con el brillo y con la calma Como los ojos aquellos Los que quemaron mi alma La placita 25 Tiene mi pueblo natal También la 9 de julio Frente a la escuela normal No encuentro las araucarias Ni las viejas casuarinas La laguna Santa Rita Estoy cantando a te esquinas Sí, sí, la conozco Sí, sí, la conozco bien La recuerdo Porque me hizo pensar un poco la otra Pero realmente Realmente tener una persona Tan importante como Armando Aneli En nuestra historia Menos mal que ahora Va a tener su lugar Él acá en la esquina Para ver como una plazoleta Algo que llevará su No, la plazoleta Creo que La plazoleta se llama Músicos Correntinos Una cosa así Músicos alquineses O músicos alquineses Una, la calle De esa plazoleta Una de las calles Se llama Armando Aneli Sí Puede ser que haya Se haga hacer a futuro Algún estatus Algún busto de él Y posiblemente No sé Está la resolución Está la resolución Es más nosotros ¿Te acordás Mecha? Que un día Fue antes de comenzar La pandemia En enero O febrero Sí, sí Del 2000 Del 2000 20 Ahí nos reunimos Los tres Porque nos habían informado De la municipalidad Que ya se había Este Aprobado El Consejo de Liderante Aprobó el nombre De Tío Armando Para esa calle Y entonces Como los Nelly Venían todos los años Reuniéndose Dijimos Bueno, ¿por qué Este año O sea En el 2020 Para el día De la música De Santa Cecilia El 22 De noviembre No se hace La reunión De los Nelly Acá Y de pronto Se podía hacer algo Este Por Tío Armando Ahí Y bueno Después de la pandemia Y bueno Pero a veces A veces También falta El empuje De alguien Para que se hagan Los merecidos Homens Armando fue considerado El hombre Que llevó O vistió Desmoqui En el Chamamé En Buenos Aires Entonces Hicieron una placa Y creo que está ahí Donde Por ahí Por el puerto Ahí por la playa Hay que ir y mirar Hay una Este Donde antes Estaba el grupo De músicos Que tenían Como un lugar Donde iban a cantar Creo que ahí está El Pinino En ese lugar Y hay una placa Donde están Todos los nombres Y está Armando Neely Todos los nombres De los chamaméceros Nuestros Digamos Claro Y eso Eso Lo que dice De que vistió De smoking En el Chamamé Buenos Aires Qué linda frase Esa Era así Porque vos Iabas al salón Princesa Y no era el chamamé Y si no Era en un salón ¿No? Donde se bailaba Un salón Importantísimo Y después Y después también Tuvo características Que en su momento Pudieran haber sido Un poco resistidas Pero él incorporó Otros instrumentos Musicales Para el chamamé ¿Sí? Violín Contrabajo Piano Piano Todo Era todo idea de él Todo idea de él Sí, sí, sí Que tenía todo un estudio Importante Con todos sus premios Todos sus instrumentos Se encerraba sus piezas Y podía crear Porque él fue interventor De Canal 9 también Ah Sí Y creó varias pistas más Creo también Sí El baile Algo que Sí El fortín del chamamé El fortín del chamamé Creo que también Algo de Guayquiraró También O algo de Eso también Bueno, eso es uno De los primeros discos Tiene ese nombre Ajá Porque por ahí Vos googleás Y dice que Que él nació En Guayquiraró Y no El papá Nació en Guayquiraró Ajá El papá Vino de Italia Con sus padres Claro O sea, digamos Los abuelos de Armando Vendría a ser Así que Fue una persona Muy talentosa Porque lo que me está contando Jorge De implementar En el chamamé Otros instrumentos Sí Que adornaban más Y allá En esa época En los 70 Claro, en esa época En los 60 Claro Y con un fuerte arraigo Y tenía cosas muy Muy sentidas Porque ¿Qué sé yo? Cherubichá Cherubichá ¿No tiene letra O es el chamamé? No tiene letra No tiene letra Es hermoso Tiene una poesía Tiene una poesía Tiene una poesía Pero no tiene letra Pero Cherubichá Por ejemplo Es un chamamé Súper conocido ¿Y a quién estaba dedicado? Al general Velasco Al general Velasco Ah, mira Claro Porque Armando también fue secretario de gobierno Secretario por lo menos del gobernador Cuando Raúl Castillo era gobernador Claro, él viene a corriente a trabajar unos años con Castillo Con Castillo, exactamente Tiene muchas canciones Por ejemplo Él escribió a don Miguel A su padre Después tiene canciones del sur O sea Tiene muchas cosas La obra es muy vasta Y se conoce muy poco Acá se conoce poco Porque fíjate que Estaba borró Vino y me Estuvo en casa una vez Bueno Nos pusimos a mirar lo que yo tenía Y bueno, conoce todo Por ahí no Además era admirador De la obra de Armando Sí, pero sin lugar a dudas El Puente Pessoa fue Recorre el mundo Mecha Sí, sí, sí Y son tres las canciones Que nacen con un amor Que realmente es así Porque Mercedita Después hay otra más Sí Y bueno Son las canciones muy típicas de amor Y muy lindas Sí, sí Es el trajido doble Más lindo que hay Él es como que Escribiendo el Puente Pessoa Es como que recuerda Un amorido que tuvo ahí En ese lugar En esa playa Es su mujer A él A tía Leonor le escribió Él le escribió a su mujer Era Correntina ¿Ira la mujer? Sí, señor A tía Leonor Bueno, te cuento porque Miré una nota Yo antes de ir al Puente Miré una nota Y el hijo De De tránsito Coco Marola Cuenta en una nota Dice Fue un amorido que tuvo De una chica Que se llamaba Leonor Ahora vos Es la mujer de él La mujer de él Sí Qué increíble Y fíjate que Con tránsito Él le regala a la hija Por eso que hay Tantas cosas Con el Puente Pessoa Porque hay muchos Que dicen Coco Marola Pero no es así Armando El que lo escribió Porque él le regala Cuando cumple los 15 años A la hija de tránsito Le regala la canción Sí, sí Pero esa canción Es a su mujer El mismo hijo De tránsito Cuenta Que lo escribió Armando Nero Y que el padre Rápido Creo que fue el primero Que grabó Sí, exacto Y había un conjunto También un trío Que lo grabó Y realmente Siempre está presente Lo grabó muchísimo Ramona de Alarsa Ramona de Alarsa En lugar de decir Te acordás mi chinita Dice Te acordás mi cambasito Algo así Jorge, bueno Vos Trabajaste en Buenos Aires Muchos años Ya estás Ahora estás desocupado Pero te jubilás Y venís acá Y voy a pasar Bastante tiempo En las esquinas Sí Una de las cosas Tan importantes Que podemos aprovechar De tu parte Estando acá Junto a Mecha Que le gusta también En todas estas cosas Es engrandecer La imagen De Armando Nelly No sé qué te parece Engrandecerla Como se merece realmente Porque sabemos Muy poco de él Y a veces es triste Que alguien Que le preguntemos Hoy a cualquier chico O a cualquier joven Quien formando Nelly Y no tenga La menor idea No tiene idea Si yo Hay algo Que no sé Si es por los tiempos Ahora En los tiempos actuales Pero Hay como mucha información Pero a la vez Hay desinformación Porque la información Pasa Pasa Muy rápido Entonces Los chicos No tienen esta Construcción De la historia De la cultura Por ejemplo Salgo con aquellos Que le gusta Realmente La otra vez Hablaba con José Antonio Pernilza Y me decías Pero Armando Nelly Es tu tío Pero que es Y vos Lo conociste Pero eso sí Comparteamos con Nelly Todo Entreído Que bueno ¿Cómo fue la reunión De los Nelly? ¿Cómo fue? Y mirá Trabajamos mucho tiempo Mucho tiempo antes Para poder juntar ¿No es cierto Jorge? Todos los que éramos Ahí te pasé una foto Yo Después El año pasado Fue Que estuvimos acá Los que pudimos venir Y en esta casa Este Bueno Trabajamos mucho Buscando todo este material En qué barco vinieron Vendrían a ser los abuelos De Armando Este Y el padre En qué vinieron O sea Bueno Nos sentamos todos Cada cual con lo suyo Este Cada cual tocó algo Y nos juntamos Y cantamos Bailamos Fue hermoso Una reunión muy linda Muchísimas gracias Gracias a vos Gracias Gracias